Levanta largo el Vasco, que está marcando, que es el fondo de Nubio 0 a 0 La pasará el silbo, va a ser lateral, sobre el sector izquierdo Allá va la Miani, por el peguero de esta radio nacional La 30 en el aire, el peguero de 0 de Nubio 0 El punto de la fecha 5 del campeonato clausura Le está sacando Ramos, toca para llenar el Rai En su propio territorio, se quema con ella, Rai entrega para Menose Y se levanta la gente del peguero de 22.000, espectador de Viro de Gran Domingo Le está sacando Menose para irregal Corre contra el sector derecho, va a tocar hacia atrás Y vuelve para Menose, está enganchando la mitad de la cancha Se va a quedar con ella, Menose, le pega a la recuación delante Marca, sacando a Portagal Le está sacando a Maggi, Maggi, el toque para el centro de Vicentura Marberito Y está atacando a Danubio, que ahora va contra el sector izquierdo Va a venir para este Tame, corre, ataca contra el sector zurdo Se va a quedar con ella, va al centro, peligro, el remate, está gol ¡Gooooool, Maggi! ¡Gooooool de Danubio! ¡Gol 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 de Danubio! ¡Una cuba la barba! ¡Gol de Vegetto Tapirito! La tocó contra el sector izquierdo Vino el centro de Petane Y estaba Mike, que la tocó abajo de primera Contra el vertical derecho Para gritarlo ahí donde están los manubianos Para gritarlo con el alma Le pegó abajo contra el vertical derecho ¡Gol de Danubio! ¡A los 31! ¡Se cienan las gargantas de Ur! ¡Revienta la curva de Malonia! ¡Aparece Mike! ¡Está ganando el Danubio! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Gol! Es un golazo por la concepción de la jugada y la velocidad En el arranque de Papayito Fernández A quien estaba destacando mis compañeros precisamente Arranca muy bien abriendo la pelota a la izquierda Y después la pelota que va para medio No pudo saber Diago Cardoso que es la figura En este caso la pelota atrolamiendo casi el palo vertical derecho Gana Danubio un a cero No es justo por el trámite del partido que es parejo Pero sí por las situaciones de gol que ha creado Danubio Que han sido más y más importantes que la de Peñarol Cuando estaban de pelotazo para un lado, pelotazo para el otro Lo primero que hay que decir es el pase de Vicente El pase de volante al Papayito Fernández ¡Qué gran pase! Un golpe seco, rasante El balón Fernández que enseguida levantó la cabeza Rápido de cabeza también Fernández para abrir para espetales Este que se enfrentó a Rack con una marca muy pasiva Otra vez del Zaguero del equipo Carbonero Un centro que pasa entre las piernas del Zaguero Que no puede llegar a cortar tampoco el Vasquito ahí Reganel Porque fue más rápido que todos May Y qué bien que apareció Le hizo la posibilidad, le hizo el amague De definirle para la izquierda Le definió para la derecha Nada pudo hacer Diago Cardoso Puso el primero Barubio El equipo de la Franja Se quiere quedar con los tres puntos en el campeón del siglo La bomba Como dicen amigos, el señor Luis Antonio Morales Está atacando en el vuelo al centro largo El golpe de cabeza ¡Gol! ¡Gol! ¡El huevo! ¡Gol! ¡De Peñarol Lozano! ¡De Peñarol el huevo Lozano! Cuando no salía, cuando empujaba Peñarol Vino al centro contra la área En tierra de gigantes Con un corazón enorme Fue a buscar, metió el frentazo abajo Contra el vertical izquierdo Lo empata Peñarol Le pone una inyección anímica Impresionante al partido El huevo Lozano Que fue a buscar Está uno a uno el partido Fútbol azul y sombra Llegando a todo el país y el mundo Y bueno, por la vía menos esperada El cabezazo de Lozano Que no necesitó ni saltar Mal a la marca Me parece tardía la reacción de Conde También el cabezazo muy bien ubicado Contra el palo izquierdo Y Peñarol ahora seguramente Podrá intentar dar vuelta El partido Lo empata Lozano Lo empata Peñarol En un momento asiago Para el conjunto vinero Explotó y explota el campeón del siglo Cuando esperábamos un zapatazo de Lozano Cuando esperábamos un gol de tiro libre De larga distancia Apareció uno de los más petisos por arriba Así, de cabeza Un cabezazo preciso tanto Como cuando le pega con esa pierna derecha Impresionante realmente Allá, lo más lejos posible Desde el coco Esteban Conde Para inflar la red Para poner la igualdad en el partido A los 23 minutos del segundo tiempo Lo empata Peñarol Y deja un partidazo En esta noche acá en el campeón del siglo ¡La treinta!